En su programa médico de cabecera estamos con la maestra en psicología Aurora Ríos y estamos hablando acerca del autocuidado y el estrés y bueno para los que nos acaban de sintonizar estamos tomando en cuenta un poquito la parte de cómo implica un estilo de vida saludable, cómo implica un tratamiento para evitar llegar a tener situaciones de estrés que nos puedan llevar a una enfermedad o en todo caso cómo podemos tratar ya una enfermedad desde un punto de vista terapéutico. Entonces vamos a abordar esta parte en la que se involucra el paciente con la familia, cuéntanos un poquito. Ok, hace rato platicábamos acerca de cuando nos dan el diagnóstico, pero antes del diagnóstico va a haber todavía parte de la historia importante de la que hablar. Nosotros cuando crecemos pues también traemos nuestras propias ideas y cada familia bueno también va de alguna manera atesorando formas particulares también en cuanto a los estilos de vida, la forma también de cómo cuidar la salud y demás. Más aparte cuando la propia historia personal de cada una. Cuando empezamos a sentir algún malestar, no sé si también te pasará, pero a la mayoría de los pacientes les pasa, empezamos de repente a tener este pensamiento un poco catastrófico de lo que pudiera suceder. Bueno, desde ahí empieza la generación de la cuestión del estrés. O lo que tendemos mucho a hacer es me pongo a buscar mis síntomas en internet y de pronto me dicen te vas a morir en una semana y pasan tantas cosas por tu cabeza y hasta que no vas con un profesional y no te da un diagnóstico real de lo que tienes, pues es cuando ya debes empezar. No nunca como que buscar por otro lado sin tener conocimiento del tema. Y lamentablemente antes de que a veces podamos llegar al profesional, pues también pasan muchas cosas, desde las personas que te ofrecen una cura rápida, la automedicación, la cuestión también de las redes sociales, hasta de repente en los tutoriales podemos encontrar alguna situación relacionada con algunos padecimientos, entonces entre más intenso sea el malestar para la persona y esté como dificultando también la manera en cómo desarrolla sus actividades previas, ¿no? Hasta ese entonces cuando al observar ese impacto empieza a buscar ayuda, porque lamentablemente no buscamos ayuda cuando sentimos como el primer síntoma, sino cuando ya se agudizó, cuando ya por ejemplo no podemos caminar, cuando ya por ejemplo... Sí, cuando ya estás como en la última parte, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? También es muy... No todos tienen esa prevención y responsabilidad de agudir. No tenemos la cultura de prevenir, ¿no? Y le juntamos todos los factores que estábamos platicando, pues cuando llegamos ya al diagnóstico, pues entonces la persona ya llega más inquieta, llega con muchas dudas, ¿no? Y entonces hay esta cuestión también del diagnóstico que son los estudios, ¿no? Entonces desde que empieza la primera cita con el especialista y los estudios y todo eso, bueno, de aquí a que le pueden dar un diagnóstico como tal, también se genera pues mucho estrés en la persona. Claro, porque generalmente tardan que de un mes a veces, bueno, semanas, ¿no? En dar estos resultados. ¿Y cómo entra esta parte de la familia con el paciente? ¿Cómo es la interacción o cómo debe ser la interacción de la familia con el paciente, incluso con el médico, tratante? Bueno, también depende mucho de la enfermedad, ¿no? Porque si la enfermedad es... o el padecimiento médico es un accidente, ¿no? Y que sucede como de manera abrupta, bueno, pues también tanto el comportamiento del paciente como el comportamiento de la familia, pues va a ser distinto, ¿no? Y obviamente va a ir cargado de cierto estrés. Y no hablamos tampoco de ideales, pero sí esperamos, ¿no? Que la familia complemente esta parte del proceso de nuestro paciente, ¿no? En esta cuestión de una red de apoyo, pues, ¿no? Que si por ejemplo estamos hablando de diabetes, bueno, entonces vamos a tener un plan nutricional que compartamos en familia, ¿no? Que si vamos a hacer ejercicio, bueno, también la familia se puede integrar a la cuestión también del hacer ejercicio. Porque entonces también en el paciente, ¿no? Se empiezan a generar ciertas reacciones en el sentido de que, bueno, ya no forma parte de lo que los demás comen o de lo que los demás pueden hacer. Sí, y es un punto bien importante el que tocas ahorita porque te ha tocado, me ha tocado también en consulta que de pronto, bueno, el enfermo es él, ¿no? El que está a dieta es él y los demás no nos involucramos. Entonces, por mucha fuerza de voluntad que puedas tener y aunque sepas que es por salud, pues, somos humanos, ¿no? Nos ponen la tentación enfrente y puedes aguantar dos días. Al tercer o cuarto día, obviamente vuelves a caer en lo mismo. Entonces, es muy importante esto que dices, ¿no? De que la familia se debe involucrar por completo con el paciente. Sí, por ejemplo, también si hablamos de sobrepeso, ¿no? O hablamos de un trastorno de propiamente de la alimentación, pues, entonces, la familia también, digo, como siguiendo la línea en la que íbamos, la familia cumple un papel fundamental, pues, en que el paciente pueda iniciar, continuar y concluir la cuestión de su tratamiento. Y cuando es una enfermedad un poco más complicada, no tanto, digamos, una obesidad que, pues, obviamente tiene cura, ¿no? O sea, ya hacemos el tratamiento. Cuando ya es una enfermedad más avanzada, ¿cómo debe de ser este apoyo? Bueno, cuando ya hablamos, por ejemplo, de enfermedades terminales o que los pacientes ya ingresan a estas estrategias de cuidados paliativos, entonces, también la intervención de la familia es sumamente importante. Igualmente, regularmente ya contamos con el apoyo, ¿no? El proceso de la enfermedad crónica que ya llega a terminal, bueno, ya hubo muchas otras cosas atrás, ¿no? Entonces, se sugiere, ¿no? Ya sea el personal propio de salud o el taratología que esté a cargo, pues, entonces, ya va a ser el acompañamiento con la familia. Bueno, es lo que esperaríamos, pues, ¿no? Y en cuestión de la respuesta de la familia es que pueda haber una organización también dentro de ellos para que le faciliten también ciertos procesos al paciente porque va a sentir dolor, va a tener muchos pensamientos también, este, que a lo mejor no van a ser favorecedores al... y son parte del propio, este, proceso. Yo creo que cualquiera que le dice... Claro, pasan por enojo y cómo canalizan su enojo, ¿no? Muchas veces llegas a tener problemas con tu familia como paciente porque, aparte de que tú estás mal, de que tú te sientes mal, no sabes cómo canalizar esa energía. De pronto puedes tener altibajos emocionales como muy marcados y también la familia debe de entender esta parte, ¿no? Y luego, por ejemplo, también vamos a tener variantes, ¿no? Si es un niño o niña, ¿no? Si es adolescente, si es adulto, este, joven, ¿no? Adulto, pues, más maduro o si ya es, pues, este, un adulto mayor. La forma de responder tanto de la familia como del paciente, pues, es distinta. Ay, los niños son otro tema totalmente aparte en el que también se les debe de cuidar. Aunque, bueno, no sé si sea cierto desde el punto de vista médico, creo que los niños son un poco más fuertes, ¿no? En ese aspecto. ¿O tienden a aceptar mejor este tipo de situaciones? Bueno, quizás a lo mejor también depende cómo se lo planteemos, ¿no? Y regularmente los niños, cuando se les plantea de alguna forma interesante, ¿no? O a través del juego o de alguna forma se les da estructura para el proceso o el tratamiento médico, bueno, tienen más probabilidades de continuarlo porque también le apoya, en este caso, papá o le apoya mamá o alguien más de la familia, ¿no? Bueno, también hay de enfermedades a enfermedades, ¿no? Claro. Y también de contextos familiares a contextos familiares, pero, bueno, esperamos que en esa interacción, ¿no? Se facilite más el proceso por el hecho de que hay una asistencia, pues, ¿no? De un familiar en el cual, pues, tiene una relación estrecha con ese niño o esa niña. Claro. Entonces, aquí hablamos que la línea del autocuidado empieza no nada más cuando estoy enfermo, también cuando estoy sano para poder evitar llegar a esta situación. ¿Cuáles serían como las enfermedades más comunes que se pueden manifestar cuando empezamos como a no hacerle caso a un grado de estrés, a no hacerle caso como, a no llevar un estilo de vida saludable? Y, de pronto, ¿en qué momento es bueno acudir a un profesional? Bueno, a partir del estrés, ¿no? Bueno, tener como el seguimiento a varios tipos de enfermedades, ¿no?, asociadas a esta cuestión del propio curso, ¿no? Podemos encontrar algunas que están relacionadas con el manejo de emociones, ¿no? O sea, que es como más de la idea de psicología, pero también podemos encontrar algunas que son por el propio ejercicio del cuidado de la salud, ¿no? Que tiene que ver desde el lavado de dientes, lo que platicábamos, ¿no? La alimentación y demás. Entonces, el propio proceso de la enfermedad, cuando aquello que nos prescriben no se cumple, pues obviamente va a tener su consecuencia. En el caso, por ejemplo, de lo emocional, el estrés, bueno, puede llegar a consecuencias de un trastorno o un síndrome, ¿no? Cuando ya se instaura como trastorno o síndrome, es decir, ya adquiere otra categoría. Y muchos de estos síndromes o trastornos, bueno, ya no solamente requieren una intervención psicológica, sino también ya hacemos uso de un especialista o buscamos un especialista en psiquiatría que pueda hacer la cuestión del medicamento, ¿no? Que nos permita también poder estabilizar a esta persona. De las enfermedades en las que se puede convertir en trastorno o síndrome, encontramos desde un síndrome de socio-depresivo, ansiedad, depresión, ¿no? El propio trastorno de estrés postraumático, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunas cuestiones que son de estrés y son transitorias, son manejadas por las personas, obviamente vamos a tener a lo mejor respuestas no tan agudas, ¿no? Que nos lo podrían llevar a una situación de un trastorno o un síndrome. Pero bueno, sin embargo, eso no quita que de la mano, ¿no? A la enfermedad crónica, regularmente encontramos alguna situación o relacionada con depresión o relacionada con ansiedad o con amos. Ok, ahorita mencionaste dos bien importantes que siento que son como las más comunes que podemos encontrar y que muchas veces no nos damos cuenta que las padecemos, ¿no? Una bien importante es la depresión porque sí me ha tocado, bueno, personalmente ver casos en los que ya la persona llega a buscar ayuda cuando está en un nivel mucho más avanzado o incluso, bueno, esto no me ha tocado, pero de pronto tal persona se suicidó y no sabes que vivía como con cierto nivel de depresión ya muy avanzado y no te das cuenta, ¿no? De pronto puedes ver una foto y la persona está sonriendo como si nada y no sabes cómo todo el proceso que esta persona está pasando. Háblanos un poquito de la depresión, es muy interesante. Bueno, hace rato comentaba al inicio que había reacciones, ¿no? Que sea en el pensamiento, en las emociones y en la cuestión también de cómo nos comportamos. En el caso, por ejemplo, de la depresión que acompaña, igual que la ansiedad, a algunas de las enfermedades crónicas o de manera simultánea, lo que podemos a lo mejor identificar es que en esta cuestión de las motivaciones primarias y el estilo de vida, podemos encontrar que la persona come diferente, ¿no? O come de más, come de menos. Y entonces, como dices, va siendo algo tan silencioso que a veces la familia no lo identifica y hasta el propio profesional de la salud, ¿no? No lo identifica hasta cuando ya va más avanzado. Aquí la cuestión es que cuando ya entra en un grado más profundo, nosotros clasificamos la depresión leve, moderada y grave, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de un moderado o de un grave, pues quiere decir que también la persona, en esa cuestión de las actividades que hacía antes, ¿no? Es decir, si antes la persona hacía ejercicio, ¿no? Tenía una vida laboral productiva y a consecuencia de la enfermedad o de la limitación de la enfermedad ya no es de esa forma, entonces podemos ver cómo impacta, ¿no? Y entonces ese estado de ánimo, pues va a ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a algunas cuestiones relacionadas con autolesiones, ¿no? O algún intento ya propiamente de suicidio. ¡Guau! Es un tema muy interesante. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir abordando el tema del autocuidado de la salud. ¡Regresamos!